Tiene la palabra el asambleísta Salvador Quispe. Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas. Indudablemente necesitamos aprobar este tipo de leyes. Y muy bien, colega asambleísta Andrade, con esta iniciativa. Ahora, ciertamente cuando no hay una norma mandatoria, entonces los pequeños proveedores de servicios de bienes tienen que estar a la cola a ver cuándo hay la voluntad para que se les pague. Y aprobar una ley como esta obligará a todos y sobre todo al sector público, obligará a que primero se le pague a la mediana y pequeña empresa. Esto es muy bienvenido para los pequeños, todos. Así que nuestro respaldo desde la bancada de Pachacuti, pero también queremos pedir, aprovechando que estamos hablando, haciéndonos eco de los expositores que vinieron hoy a dar sus criterios y hacer estos pedidos en el seno de la Asamblea Nacional, para que aprobemos esta ley como la señora Lilian, que representa a las cámaras de la pequeña y mediana empresa. Se necesitan leyes de apoyo para el sostenimiento, el crecimiento de la economía. En buena hora, hemos visto hasta los porcentajes del aporte en la generación del empleo. La pequeña y mediana empresa ayuda a generar más empleo que la gran empresa. Siempre lo dijimos, en buena hora que se recuerde en este espacio estos datos, estas informaciones. Por eso, yo quiero aprovechar esta intervención para pedir a la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional que avancemos con el proyecto de ley que presentamos el 23 de agosto del año pasado. Estamos a escasos días de cumplir un año de haber ingresado oficialmente este proyecto de ley que busca bajar las tasas de interés, que busca condonar los intereses de los créditos de la línea productiva que los ciudadanos sacaron, no pudieron pagar por el problema de la pandemia y ahora esos intereses se van creciendo cada día más y es un verdadero problema para la ciudadanía, para la gente que sacó esos créditos. Ese proyecto está en manos de la Comisión del Régimen Económico desde el 2 de diciembre del año pasado. Yo estoy recordando esto cada vez porque es una necesidad nacional. Si logramos bajar las tasas de interés, podremos dar los créditos económicos para todos los emprendedores, sobre todo para la juventud, para esos jóvenes nuevos profesionales, aquellos que quieren implementar sus talleres, quieren implementar sus oficinas, quieren implementar sus laboratorios, pero necesitan de un capital y al no tener ese dinero tienen que acudir a un crédito y los créditos hoy por hoy, calificados muchos de ellos como créditos de alto riesgo a una tasa de interés de hasta el 28%. Así no vamos a salir de esta crisis que estamos atravesando. Necesitamos revisar urgentemente esta política crediticia del Ecuador. Pongámosle la política crediticia ecuatoriana al nivel de un país dolarizado. ¿Por qué la República de El Salvador sí puede acceder a un crédito a menos del 7%? ¿Por qué en el Ecuador llega hasta el 28% la tasa de interés? Por eso, señora presidenta, colegas asambleístas, vuelvo a hacer este pedido a la Comisión de Régimen Económico que elabore el informe. Si el proyecto de ley que hemos presentado necesita de mejorar, pues en buena hora agradeceremos mucho que nos ayuden a poner lo que falta. Pero demos paso, aprobemos esas leyes. Y desde ya pedimos también al presidente de la República como colegislador que dé paso a esta ley para bajar las tasas de interés para los ecuatorianos. Y el otro proyecto de ley que también tiene el propósito de ayudar a garantizar el trabajo del campo, de los agricultores pequeños, medianos, el COSAL, el Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria. Y en esto debo expresar mi agradecimiento a la Comisión de la Soberanía Alimentaria, colega asambleísta Mariano Curicama y a los demás comisionados, a toda la comisión. Conozco que se dispuso ya la elaboración del informe con los técnicos que ayudaron a elaborar el proyecto de ley, porque ese tampoco es un proyecto que nace de uno solo. Estos proyectos de ley que hemos presentado han sido elaborados conjuntamente con los distintos sectores sociales, productivos, vinculados a estas actividades. Para quienes expresamos nuestro agradecimiento, en el caso del COSAL, agradezco por ejemplo al Comité Nacional de la Agricultura Familiar y Campesina, agradezco al Cuarrunari, agradezco a una larga lista de organizaciones por allá por Manaví, con UPOCAN, con el Seguro Social Campesino, con quienes hemos trabajado estos proyectos de ley que buscan el apoyo integral a nuestros pequeños medianos agricultores, productores del arroz, productores del maíz, por allá por Manaví, por Ventanas, por Daule, que están esperando el agua para el riego, que están esperando el crédito más económico, que están esperando el apoyo con las semillas, que están esperando sobre todo un precio justo del trabajo de los productos del campo. Aquí tanto que nos hemos llenado en el discurso, sobre todo en la pandemia, decíamos que el agricultor, el campesino es el que nos ha salvado y es verdad, nos han ayudado, nos han dado de comer, pero ahora cada vez que pasa el tiempo después de la pandemia, como que nos olvidamos de lo que nosotros mismos decíamos. Hagamos eco a esos hechos, a esas palabras. Agradezco a la Comisión de Soberanía Alimentaria por ese informe que se está elaborando y espero que pronto venga este pleno. Aprobemos esas leyes, que son leyes que ayudarán de alguna manera a crecer el empleo, a generar el empleo, a crecer la producción, a fortalecer la economía. Así que en esa línea, señora presidenta, colega asambleísta Andrade, con mucho gusto la bancada de Pachacútic, vamos a aprobar también esta ley que busca priorizar el pago a los pequeños luego de que el Estado recibe los bienes y servicios. En ese sentido, expresamos nuestro apoyo y agradezco, señora presidenta, por el uso de la...